Esta jornada se realiza en los 21 municipios de este estado oriental, con la finalidad de impulsar la paz en nuestro país. Yo creo que están haciendo una buena labor, la Oficina Nacional Antidroga, en promover esto para que la juventud y las personas que tengan problemas acuden a ella. Asimismo, Puerto Cruzano se recomendaron hacer esta jornada en instituciones educativas. Me gustaría que lo siguieran haciendo, pero más que todo en las escuelas, donde se degrada y la labor social no está llegando como debería de ser. En las escuelas, bueno, las instituciones porque ya son de adultos, pero hay que prevenir siempre de donde se nace, en la casa, donde se ha perdido el valor social. Yo creo que esto debería de realizarse a diario en las comunidades y más que todo en los centros educativos de la ciudad. Nosotros, como personas, debemos orientar a nuestros hijos a buscar un mejor futuro, fuera de armas, de drogas y de todo lo que tenga que ver con la destrucción de la familia y destrucción del hogar. A raíz de los problemas que traen las comunidades, como son drogas y el problema de las armas que nos está afectando actualmente. En esta actividad estuvo presente el Servicio Nacional para el Desarme, la ONA y el Departamento de Prevención del Delito. Desde el Estado de Anzuatec, Jesús Velázquez, Informativo Popular.